Insectos de mi rancho, amigos, para que se den un quemon, ahí les va con pitas. Leptoglosus es un género de insectos de la familia Coroidae, tribu anisocelini. Las especies están distribuidas en las Américas, con algunas en el este y sur de Asia y en Europa, la mayoría como resultado de introducciones. Varias especies son plagas de la agricultura. Esta especie es inofensiva para la salud humana, es capaz de alimentarse de las semillas de hasta 40 especies de coníferas, aunque suele mostrar mayor preferencia por pináceas. Se parecen mucho a las chinches hociconas, pero no son lo mismo, ya que estas se alimentan de plantas y no son agresivas, por lo contrario las chinches hociconas. Si te agarran dormido te pueden picar y transmitir enfermedades, así que aguas con las hociconas, pronto haré una reseña de estas. Hasta la próxima amigos, bye.